Hola, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a un programa de esta barra de combate. El día de hoy nos toca lucha. Vamos a hacer, como todos los programas, un calentamiento específico y obviamente al espacio que tenemos, un estiramiento más o menos amplio. El día de hoy vamos a ver continuidad de acciones. Vamos a utilizar acciones que hemos visto en los primeros programas que son básicas y vamos a terminar con acciones un poco más complicadas, pero todo esto ligando todas estas acciones y que lleven un fin común. Entonces vamos a empezar a calentar. El día de hoy nos acompaña Isa Mesa de la Facultad de Medicina y Cintia Carmona de la Facultad de Derecho. Entonces vamos a empezar. Empezamos de arriba hacia abajo, primero con el cuello. Acuérdense que es muy importante primero calentar las articulaciones antes de empezar algo de un poco más de impacto. Bueno, empezamos. Cuello adelante atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Guarda los hombros. Sin mover los hombros, no más el cuello. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Círculos profundos a un lado. Uno, dos, tres, cuatro. Cambia al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Trabajamos un poco. Vamos con hombros. Arriba abajo. Profundo el movimiento. Frense que es muy importante esta parte del calentamiento. Cambio adelante atrás. Cambio adelante atrás. Movimientos amplios, continuos. Vamos con círculos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio adelante atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cambio. Voy a continuar. Voy a abrir y cerrar brazos. Igual movimientos amplios. Muy profundos y amplios. Recuerden que nos estamos activando. Cambio. Muy arriba abajo. Igual amplios. Círculos. Voy lateral. Cambio de lado. Cambio de lado. Voy círculos. Con fundos hacia adelante. Y cambiamos de sentido. Vamos atrás. Bajamos un poco. Vamos a la cintura, cadera. Manos fijas. Y voy de lado a lado. Lo más profundo que pueda. Sin que me moleste. Mejor es que estamos calentando. Hay que tratar de estar en movimiento en la cadera. Vamos a mover otras partes. Y voy adelante atrás. Lo más abajo que pueda y lo más atrás que pueda. Movimientos amplios y profundos. Cambio. Voy a círculos. Igual. Círculos profundos, profundos. Hacia adelante. De un lado. Voy hacia atrás. Al otro lado. Hacia adelante. Círculos. Círculos. Y voy al otro lado. Ahora lo voy a hacer un poco más continuo. Voy a dar tres pasos en mi lugar. Uno, dos, tres. Y giro. ¿Sí? Mi pierna va al lado contrario. No se va mi cabeza. Aquí. Y cambio. A lo mejor puede escuchar como que se acomodan varillas. Que traen un poquito. Es normal. No lo va muy brusco. Pero sí. Lo bastante fuerte como para estar calentando esta zona. Cambio. Vamos a bajar. Tocan varillas. Pierna derecha adelante. Y voy. No es una flexión muy profunda. Hacia adelante y hacia atrás. Todavía no tan profunda. Le meto un poquito de peso a la rodilla. Y cambio con la otra. Lo mismo. Un poquito de peso a la rodilla. Adelante y atrás. Suave. Ahora sí. Cambio a la derecha. Y voy a meterle peso. A la rodilla. Me voy a recargar en ella. Y voy adelante y atrás. Ángulo y profundo. Cambio. Nada. Rodilla. Igual peso. Y hacia adelante y hacia atrás. Cambio a la derecha. Y voy a meterle más flexión. Sí. Hasta que llegue casi al piso. Hasta adelante. Sí. Hasta el piso. Hasta el piso. Hasta el piso. Aquí. Y regreso. Y bajo. Y regreso. Y bajo. Me puedo ayudar un poco del piso. Ahora cargándome en mi misma pierna. Cambio con la otra. Igual profundo. Hasta el piso. Me recargo un poquito. Me puedo ayudar de ver. Mi propia rodilla del piso. Y vamos con las dos rodillas. Me recargo. Y presiono lo más que pueda. Hasta abajo. Estos movimientos. Sobre todo esta articulación. Son muy comunes durante todo el entrenamiento. Es importante. Mantener el menor impacto. Y sobre todo. Calentar bastante bien las articulaciones. ¿Qué vamos a cambiar de articulación? Vamos a tobillos. Puebo la punta en el piso. De esta manera. Le pongo un poco de peso. Y voy a suspiros. Hacia afuera. Y cambio. Y los hacia adentro. Cambio de pie. Descargo. Y los hacia afuera. Cambio de lado. Y los hacia adentro. Vamos a estirar un poquito. Antes de empezar con esta elevación de la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a estirar de abajo hacia arriba. Piernas. Voy a sentar mis piernas. Y voy a tocar mis manos. El piso con mis manos. Sin flexionar rodillas. Lo más abajo que pueda. No molleo. No hago un movimiento. Lo más abajo. Lo más abajo. Y ahí me quedo. Pocillas. Vamos a repetir. Con los pies. Bajo lo más que pueda. Y ahí me quedo. Bien desigado. Mis rodillas. Arriba. Voy a llevar mi talón. Arriba. Me agarro el enfeine. Trato de mantener el equilibrio. Jalo un poquito. Jalo, jalo. Quieres sentir que estás estirando. Tomarte. Cambio de pierna. Lo mismo. Jalo. Estiro. Trato de guardar el equilibrio. Jalo. Voy a subir. Voy a subir. Brazos. Derecho hacia adelante. Y con mi otro brazo. Jalo lo más que pueda. Incluso hago una ligera torsión con mi tronco. Y estoy estirando las dos partes al mismo tiempo. Cambio el otro brazo. Misma posición. Jalo. Y el tronco. Lo giro. Cambio. Voy atrás. Ponlo hacia atrás. Jalo. Cambio el otro. Listo. Ahora sí podemos empezar con el trabajo aeróbico. Voy a elevar mi frecuencia cardíaca. Y además la temperatura. Listo para los ejercicios de lucha. Entonces. En su lugar ellas van a calentar. También para que este tipo de calentamiento lo puedan hacer en casa. No van a ocupar mucho espacio. Entonces están trabajando en su lugar. Y. En esta posición vamos a hacer. Diferentes ejercicios. Para poder calentar. Ese va a ser mi descanso. Este tronco en su lugar. Cada vez que yo les diga. Falto o cambio. Esta va a ser la transición. ¿Vale? Sus descansos. Puntas atrás. Vamos a contar. Pinta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Oto. Nueve. Diez. Once. Dos. Quedo. Quedo. Recuerden que es mi ejercicio principal. Estoy trabajando en mi lugar. Talones. Cintia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Oto. Cuatro. Diez. Ose. Dos. Quedo. Muy bien. Cambios de cadera. Uno. Dos. Tres. Tiro mi cadera. Y me doy la mano al otro lado. Siete. Ocho. Uno. Diez. Once. Dos. Ahora, estoy cerrando. Paso atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Pero recuerden que este es el descanso. Aquí pueden agarrar un poquito de más aire. Agarrar un poquito de intensidad. Pero no parar completamente. Continuamos a ver cerrando laterales. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Cinco. Once. Dos. Muy bien. Quedo. Equipero un poquito. Pernos adelante atrás, alternando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Once. Dos. Quedo. Muy bien. Mismo ejercicio, pero ahora voy laterales. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Quedo. Recupero. Toma un poquito más de ahí. Abro el cruzo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Quedo. Muy bien. Cruzo, cruzo y salto. Uno. Dos. Tres. 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 Así es. Muy bien. Yo en completo voy a llevar las rodillas a mi pecho. A lo más alto que pueda. ¿Sí? Bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Doce. Doce. Muy bien. Voy a ir levantando un poquito más el ritmo. Ya se le va la temperatura. Ya se le va la frecuencia carriaca. Y estamos más o menos listos para subir el ritmo. Vamos a hacer un poquito de gimnasia. Lo poco que podamos hacer para el espacio. Rodada al frente, por favor, me voy a botar. Cuatro. Vamos a variar tres rodillas, por favor. Rodada atrás, media vuelta, rodada atrás. Sale. Vale. Patronada, ¿verdad? Vertical de manos, media vuelta, vertical de manos. Sale. Todos estos ejercicios, donde me voy como rápido, para ponerle un poco más atención a la técnica de lucha que no habíamos visto en este programa. Y todos estos ejercicios ya están bastante bien explicándose desde un inicio, cómo llegar a este ejercicio en los primeros programas. Entonces, si quieren saber cómo lograr ese vertical, o cuáles son los pasos a seguir, por favor, no deben haber dos programas anteriores de la barra de contacto. Si quieren saber cómo lograr ese ejercicio, si quieren saber cómo lograr ese ejercicio, por favor, no deben haber dos programas anteriores de la barra de contacto. Entonces, si quieren saber cómo lograr ese ejercicio, si quieren saber cómo lograr ese ejercicio, no deben haber dos programas anteriores de la barra de contacto. Entonces, bueno, lo pueden seguir, toda la información está dentro de la página oficial del deporte universitario, vienen horarios y contactos para que puedan introducirse a este rello de corte. ¿Ya? Ok, ahora sí vamos a empezar con la técnica como lo más importante de la sesión. Vamos a iniciar nuevamente con el ejercicio más fácil hasta llegar al más complicado y después la unión. Bueno, entonces, empezamos como de poquito a poquito, como si fueran fiestas. Salón de brazo cruzado. Ya lo habíamos visto, está igual en los primeros programas, vamos a dar un rápido recordatorio. Mismo lado, controlo la muñeca y acerco ese brazo a mí, para que mi otro brazo no tenga que hacer un estiramiento muy largo. Entonces, acerco su brazo a mí, o sea, no me voy a dar es corto y es cruzado, es aquí, nunca me doy manos. ¿Sí? Otra vez, acerco y caldo. Hay que intentar siempre practicarlo de los dos lados, acerco y caldo. ¿Sí? Una variante más es que cruzo y voy a buscar la espalda de mi compañero, buscar controlarlo. ¿Sí? Ahí. Y voy a buscar el control. Si se fijan, el agarre principal sigue aquí y el control es de lado. ¿Ves? Bien. Bien. Siempre tengo que tener contacto con mi compañero, no puedo estar tocando los brazos, no puedo estar nada más pegando la cabeza, que le queda el contacto siempre. Siempre les digo que mis brazos son la regla, lo que me puede indicar la distancia. ¿Qué tanto me tengo que estirar o acercar o quitar para yo poder trabajar con mi compañero? De los dos lados. De los dos lados. De los dos lados. De los dos lados. Realmente ahorita en cámara se ve muy fácil, pero este movimiento lo tienen que ir. Es progresivo y con el tiempo te va a ser un poco más automático. Es de los primeros ejercicios que se enseña cuando llegas a la lucha, entonces es muy básico. ¿Ya? Ok. Vamos a pasar al siguiente ejercicio básico y después nos conectamos en diferentes direcciones. Ahorita me voy a explicar. ¿Todo el cuello? ¿Todo el cuello? Si se fijan estamos en la misma posición. Ella tiene mi cuello, yo tengo mi cuello, yo puedo agarrar mi codo y ella está agarrando mi codo. Estamos en la misma posición. Voy a levantar tu codo y bajar tu cuello en el mismo tiempo. Es una palanca, la palanca va directamente al hombro, pero es a favor de la secundación. Hago un movimiento y paso por debajo de la ventura que acabo de hacer con esa palanca. Igual, busco pasar atrás, sigo con su cuello, mi mano en su cuello controlando y estoy controlando atrás como en la ejercicio anterior. Está del otro lado. Cuello en cuello, codo, codo. Levanto abajo, paso y cajo. Es muy importante colgarme de este, agarre de este cuello. Aquí. También. Le he ajustado, por favor. Igual es un ejercicio que ya se tiene ella, sobre todo tienen automatizado. Es un ejercicio muy básico. Igual es de los primeros que se enseñan con el calón de brazo cruzado. Esto se llama sumersión. También es importante saberse los nombres. Aparte de tener contacto todo el tiempo, también tenemos que mantener la posición. Es una posición baja, semiflexionada y con el pecho un poco hacia adelante. Y nuevamente, contacto todo el tiempo. Bien. ¿Sí? Ok. Ya tenemos nuestros dos ejercicios básicos primeros de los que se va a derivar toda la línea de movimientos medios. Vamos a dedicarnos a la línea del calón de brazo cruzado. Voy a hacer el calón de brazo cruzado. Ya lo habíamos visto. Pero en lugar de pasar atrás, en lugar de jalar y pasar atrás, voy a jalar hacia el piso y voy a buscar y levantar la pierna. Jalo, jalo hacia el piso y levanto la pierna. ¿Sí? Ahora, si yo quiero levantar la pierna sin hacer un calón, aquí, va a ser muy difícil. Si esta parada completamente tiene una buena posición. Tengo que sacarla de posición, aquí, para poder levantar la pierna. ¿Sí? Nuevamente. Jalo, saco de posición y levanto la pierna. Y un gato sin dar cuenta, no pierdo la garra principal. Jalo, saco de posición y levanto la pierna. En la garra siguiente. ¿Sí? Bien. Jalo, saco el piso y levanto la pierna. Muy importante sacar de posición o empujar para que solita la pierna prácticamente se levante sola. Jalo, empujo, busco la pierna. Jalo, empujo y busco la pierna. Muy bien. Jalo, saco el piso y levanto la pierna. Pero así es muy alta. Entonces, si sabes, por lo general no llega a complicar. Entonces, con lo que puedo agarrar de la pierna, que sea después de la ruina. Porque si permito la flexión en la ruina es un poco más complicado tener el control de la pierna. Jalo, saco el piso. Las piernas empujando y levantando. Igual el ejercicio se tiene que repetir muchas y muchas y muchas veces para poder asomazosarlo. Y para poder aplicarlo en una competencia. Y para poder aplicarlo en una competencia. Ahora, voy a calar. pues en el mismo movimiento les dije que era una secuencia de movimientos desde la acción número uno entonces voy a jalar voy a botar la pierna y ahora voy a cintura ¿sí? aquí me voy a acercar sigo teniendo la pierna pero ahora me agarre no se quedó en mi brazo se quedó en cintura voy a botar de este lado jalo, cruzo levanto y me agarro masito con este lado jalo, cruzo aquí es el aire y voy a tratar de pegarme a él que casi no haya espacio entre mi cuerpo y su cuerpo, aquí estoy pegando tengo que acostumbrarme a controlar a mi oponente y no me pego a mi oponente no puedo controlarlo de ninguna manera entonces tengo que la concentrada hay que contar cruzo calo levanto y me pego la mano y la mano luego cambia del calón a la cintura ya sabes tenemos dos variantes el cruce con el calón de ahí puedo hacer un derribe y de este lado con la cintura puedo hacer otro derribe ya son dos variantes vamos por la tercera gente vamos por la tercera gente desde el mismo calón cruzo levanto ahora tenía el agarre aquí luego tenía el agarre aquí ahora me voy a ir por los dos los dos agarres a la misma pierna aquí y controlo la pierna está pegada a mi incluso si tengo una buena posición puedo encargar mi pierna su pierna y estoy controlando de esta manera para luego cruzo levanto y voy a controlar aquí tengo muchas varias formas las vamos a ver ahorita pero primero automatizar este movimiento de cruzar pierna y controla venga es automatizar el movimiento y realizarlo si se dan cuenta desde lo demás sencillo hasta lo más complicado y ahorita vamos a ver el de arriba ya nunca pierden el contacto y nunca pierden la posición la posición es súper importante también porque si me levanto puedo tener problemas para atacar y para defender el que te va a ir tomando la pierna te quedas un pollo de arriba bien ok ahora bien viene una variante más y vamos a ver el de arriba de una vez voy a hacer el mismo movimiento me voy a quedar aquí con la pierna aquí puedo derribar de muchas maneras puedo hacer presión en la pierna aquí si hago presión con mi hombro ella va hacia abajo ok no lo voy a hacer ahora está primero estoy cortando las variantes y ahorita no te vengo cruzo levanto y hago presión aquí hacia abajo con mi hombro puedo acercarme aquí y bloquear si o es que ya lo hemos visto aquí y bloqueando la proyección va para acá o yo empiezo aquí para el pie ya vimos una dos tres o cambiamos o cambiamos de dirección cambiamos las piernas las manos de posición si estaba adentro ahora estoy afuera y es lo mismo puedo hacer presión hacia allá porque hacia allá porque hacia allá es el único soporte que tiene ella puedo bloquear aquí por fuera con el pie y dejarme ir hacia donde viene su soporte entonces vamos a cruzar piernas cambiamos de lado y marcamos los dedos sin necesitar y van a estar marcando las dos últimas variantes y los que pueden salir a partir de estos agarros cambiamos marco uno dos tres obviamente yo puedo tener mis derribes favoritos con los que me salen mejor y otra persona por mi estructura o por quien me sale mejor tiene otros derribes otras variantes pero todas están correctas pero todo inicia desde el ejercicio más básico y de los primeros que se han hecho ellas están pariando de izquierda y de derecho y sobre todo los diferentes o posibles derribes que pueden existir ahora ya están demostrados los los derribes los marcamos ahora vamos a ver cómo se derriba literalmente creo que acompañar a mi compañera que dice vale no hay marco el derribes que yo quiera giro lo acompaño se desplica sin haber espacio entre su cuerpo y su cuerpo van a estar viendo diferentes derribes es lo que les decía es el derribes que ellas se acomodan como prefieran igual igual no hay espacio entre su cuerpo y su cuerpo y tal vez si no es lo que está hacia adelante y hacia atrás en este caso es porque si ya es mucho más larga hacia adelante si tengo el control lo empiezo y el derribes va hacia adelante controlo y el derribes también más de adelante aquí está en su calidad no hay estancia atrás igual no hay distancia entre su cuerpo y el cuerpo del cinquia hay que traer mucho más brazo que poner todos salieron adelante atrás arriba o abajo subo los pies tropezados hacia adelante o hacia atrás pero inmediatamente tengo que controlar así nomás bien una más antes de una ligera pausa ¿sí? y siempre hay control siempre sé hacia donde va a caer mi oponente siempre sé de qué lado y cómo va a caer ya vimos la secuencia desde el ejercicio base que fue el salón de brazo cruzado vamos a ver una secuencia parecida desde un ejercicio base que vimos también que es subversión entonces los ejercicios se parecen las secuencias también se parecen pero son técnicas totalmente diferentes ok vamos a subversión ya lo vimos que era botar el brazo y pasar atrás ¿sí? aquí lo esencial es el calón del cuello ahora voy en lugar de pasar atrás lo mismo que el calón de brazo cruzado voy a levantar la pierna es lo que tengo que hacer bajo y al momento de yo querer levantar la pierna tengo que colgarme de su cuello tengo que hacer esta talaga como si fuera un subversión bajo el cuello y levanto la pierna ¿sí? la pierna está aquí la pierna está aquí no hay espacio entre mi cuerpo y tu cuerpo hay control ¿sale? vamos a marcar la rodilluna le cuelgo el cuello y levanto la pierna me cuelgo del cuello y levanto la pierna voy a levantar desde esa misma posición ahí completamente ¿sí? eso quiere decir que tengo un control bastante ángel para mejorar con vosotros de poner igual ahora recargar ¿sí? 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 es una manera bastante fácil de encargar no necesitas tanta fuerza es más bien técnica ¿sí? 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 otra vez ¿sí? 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 Voy a hacer lo mismo Pero en lugar de quedarme con el cuello Al momento de pasar abajo Voy a agarrar la cintura Levanto aquí Ya tengo el control Y ahora cambio el avance Si me llevo su brazo y lo pego a su cintura Está bien El punto es tener un agarre profundo ¿Sí? Me pego Igual así como para acá ¿Sale? Es sumersión Levanto la pierna Y ya que estoy arriba controlando con la pierna Meto el cabello por abajo ¿Me llevo un brazo? ¿Está bien? No, también está No se apresure Deja que caiga Que estás adentro Ya cargué Y ahora sí cambio el avance Y ahí es un poco más fácil Cargar Cambio Eso es Muy bien Como les decía anteriormente Todas estas varianzas se adaptan A mi propia técnica Mi propio cuerpo Entonces No precisamente todas las varianzas Me tienen que juntar Me tienen que salir Por eso son varianzas Se adaptan a cada uno Más bien Nosotros las adaptamos A No, eso no creo que es Que se lo escucha No está fuerte Con Cuarta A ver Ok Ahora sí continuamos Voy a Esto es como para seguir las varianzas Nuevamente Voy a la subversión En el principio inicial Básico Cambio ¿Sí? Y de esta posición También me puedo ir Solamente a la pierna Aunque Es mejor Mantener este agarre Que va a ser el piso Jalar Y tirar ¿Sí? Jalo el cuello Levanto la pierna Continúo el movimiento Así como va Inspiro V end Venga La pierna La pierna Se Pase Continúo el movimiento Es más fácil porque no hay un movimiento con la misma inercia que meterle un poco más de fuerza y quedando con pura fuerza otra vez me hicieron la voz y así eso es y nuevamente caemos encima del oponente más espacio y lo controlando hacia el final si se acuerdan de los primeros programas les habíamos comentado que la forma más rápida de ganar o la principal es tratando de que mi oponente toque con sus homoclatos con su espalda en este momento se acabó el combate y la persona dominante gana si yo logro poner a mi compañero de espaldas gana automáticamente el combate no importa si han pasado solo 30 segundos del combate no importa si mi oponente va ganando en puntos por marcar acciones si yo pongo el toque que así se le llama la espalda en el colchón gana automáticamente el combate entonces estas acciones que exponen la espalda directamente al piso son muy efectivas tendremos más en la espalda que es lo mejor y es un산ap por ejemplo vamos a hacer la última variante con esta parte terminamos la parte técnica voy a hacer la submersión la misma ahora voy a ir en lugar de las piernas me voy directamente a la cintura voy a bajar voy a agarrar la pierna lo más arriba que pueda para empujar le meto completamente bien el paso que doy hacia arriba voy a la otra pierna que se ve y levanto el movimiento de derribe sería más arriba de aquí levanto y giro nosotros le llamamos avión al momento de levantar empujo con mi cabeza hacia donde está su cuerpo si su cuerpo está a este lado empujo con mi cabeza si su cuerpo está a este lado empujo hacia donde está su cuerpo y las piernas van exactamente al lado contrario si su cuerpo va para allá las piernas jalan para acá ¿sale? si no me pueden levantar llegas ya se se dice mi cabeza si? empujo y cago puedo levantar puedo levantar puedo levantar ya depende de mi como yo me siento más como empujo empujo y calo obviamente aquí el lazo donde estamos cuidando pero igual todo el tiempo hay un control sobre mi apodita levanto eso es levanto calo y empujo recuerden que levantar no es tan complicado involucra mucha técnica levanto hagan uno sin levantar no se les da culpa no es necesario cargar tan evidente empujando y calando el de arriba también sucede empujo y calo ya no se dio tanto el levantón pero es la misma técnica otra no bueno si se dan cuenta terminamos esta parte técnica y estos dos ejercicios básicos salieron muchos derribes y muchas variantes miren estas variantes que les acabo de mostrar pueden salir aún más variantes entonces es cuestión de práctica es cuestión de seguir entrenando y asegúrense con todas las llaves posibles vimos solo una pequeña parte de todo el bagaje de llaves que puede haber que vamos estirando obviamente hay que terminar la sesión estirando no podemos irnos así hay que enfriar un poco el cuerpo entonces ellas van a estirar un poquito bueno al final repetimos la serie de estiramientos que hacemos dentro del calentamiento o bueno al final es un poco más tarde ellas están enfriando un poquito y bueno pues no me queda más que agradecerles muchas gracias por vernos una vez más en esta barra de formate recuerden que hay muchos programas dentro de esta plataforma que es el Facebook Live de Deporte Unam hay muchas actividades muchas ponencias de muchos tipos entonces les aconsejo que sigan el carrusel y los calendarios que siguen en esta misma página y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy nos vemos pronto y ojalá puedan preguntar por toda la cantidad de deportes que tiene Deporte Unam nos vemos en la próxima gracias